Una bebé de dos años falleció la mañana de este lunes al ser atropellada por su propia madre cuando salía en reversa de su casa. El accidente se registró alrededor de las 9.50 de la mañana en la Cerrada Himala, en Puerta Real, al poniente de Hermosillo. La mamá de 22 años salió de la casa y subió a un pick-up color blanco. Sin embargo, no se percató que la pequeña María Regina, de dos años, caminó hasta ponerse en la parte trasera del vehículo. Al momento de realizar la maniobra en reversa, arrolló a su hija provocándole la muerte. Azteca Noticias.